Señor Pacheco, perdón, me robé sus segundos. Mi querido Paco, pues, ¿sabes qué? Un tema interesante. ¿Ves que te había contado que todo este desatino de Elon Musk con Twitter, limitando los tuits que puedes leer, pues estaba vinculado, en mi intuición, con respecto a los modelos de lenguaje natural, que para entrenarse requieren recoger toda la data que hay en el Internet. Y obviamente, pues, una data muy rica para entrenar un modelo de lenguaje natural es justamente los tuits, porque son muy actuales. Y puso un tuit Elon Musk. Le contesta alguien más y dice, sería muy malo que los modelos de lenguaje natural van a tener que escribir cheques grandes a Twitter porque están entrenando con los tuits. Y justamente Elon Musk dijo, puso definitivamente. Y eso es un retuit, digamos, a alguien que pone que alguien está entrenando su modelo de lenguaje natural que difícilmente va a ser creado de la nada y que, bueno, pues eso implica que probablemente es OpenAI. Hay que decir que hoy, hasta donde, digamos, se han desarrollado, hay tres principales, ¿no? El de OpenAI, el de BART, de Google, y el de Inflection. Y son, digamos, hasta donde sé, son los que hay. Y, pues, tendría que ser alguno de estos tres, ¿no? De acuerdo. Pero lo que me preocupa, bueno, no me preocupa, pero sería muy desafortunado, es que acabe empezando a haber muchas demandas porque obviamente ya le empezaron a llevar demandas a OpenAI en términos de esta recopilación de datos que ha hecho del Internet abierto. Pues algunos autores del libro dicen, oye, ahí va metida mi data y va a ser todo un tema jurídico bien complicado. El otro día le he preguntado a una especialista en derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, si tú generas una imagen para una campaña de mercadotecnia con uno de estos sistemas de inteligencia artificial regenerativa, la imagen es tuya, es del sistema de inteligencia artificial regenerativa, que es lo mismo que luego se lleva cuando tú registras, por ejemplo, si un modelo de inteligencia artificial, el que tiene Google DeepMind, AlphaFold, hace un descubrimiento. Uno, ¿quién firma el paper? Dos, ¿a quién le pertenece? Ahí está más fácil. Tres, si le dan el premio Nobel, ¿se lo dan a un humano, al sistema? Entonces, empieza a ver en el mundo del derecho que evidentemente tú eres un buen abogado, pues va a haber muchas preguntas por responder. Pero te voy a decir, el asunto de propiedad intelectual es muy complejo. Muy complejo, sí. No está fácil. Es muy, muy complejo y la verdad es que hay abogados especializados y es incluso una materia en la que no te lo enseñan regularmente en la universidad. No, va a estar bien. El otro día le pregunté a un especializado y básicamente la respuesta era, pues estamos bien, porque por un lado tú pones el insumo de lo que buscaste para generar la imagen, por otro lado el sistema obviamente genera la imagen, a veces se inspira en otras imágenes de personas que ya las han creado, entonces es realmente bien complejo. Está interesante. Va a ser bien interesante. Sí, va a estar muy interesante y sí va a haber demandas de un lado y del otro. Sí, que no se judicialice porque eso va a frenar la innovación y eso no está bueno. Ya lo hemos visto en otros momentos cuando se judicializa. Pero a ver, ¿qué te parece que a ti te hicieran ahí un anuncio metiéndote mañana en una tina con un grupo de focas? Sería divertido, sin duda. Si me ponen aletas de foca, puede ser que sea divertido. Pues sí, yo supongo que cuando lo veas no va a estar tan divertido. No, exactamente. Pero bueno, gracias, señor Pacheco. Gracias por ver el video.